Yo no iré a cantar, yo no iré a cantar Porque no iré a cantar, porque no iré a cantar Porque no iré a cantar, porque no iré a cantar Porque en esta manera me viendas no tengo que saber Amante 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 Du ambiente Estudaste Miráte, viste el arte unido en lo que salvo nuevo Miráte, que mojó, un tonto a la vez que te pierdes Miráte, viste el arte unido en lo que salvo nuevo Miráte Miráte, miráte 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 Tenis todo el pecado, tenis todo el pecado Tenis toda la alma que te pierdes No pere, no pere, no pere, no pere No pere, no pere, no pere No pere, 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 no pere ¡Suscríbete al canal!